¿Cómo estás señora? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, también. Oiga, para preguntarle, ¿qué opina de los mamados, de los que están fuertes y suben fotos sin ropa? Dios no quiere que se pongan así. ¿Por qué? Porque ese es el cuerpo, esa es la imagen de Satanás. ¿Pero la imagen pura? No, la imagen de Satanás. ¿Los Avengers cómo están? Todo eso viene del infierno. ¿Y si suben fotos así sin la camisa? No, si andan prostituyendo. Porque cuántas mujeres no tienen fantasías con ellos. Y no solo mujeres, hay homosexuales también. También andan... ¿No ven cómo andan los homosexuales detrás de los hombres? Por eso ustedes no andan enseñando, porque luego los pueden manosear. Pero si, mangan...